Un año más del cumpleaños de la Virgen, de su celebración, este año va a cumplir 189 años. Y como todos los años, festejamos su cumpleaños en el santuario, en Punta Corral. Claudia, ¿cómo se está trabajando en relación a lo que va a ser la peregrinación que está prevista para el próximo domingo? Sí, bueno, la peregrinación, los actos centrales, digamos, son el día lunes 22. Porque el 22 de julio es el propio día del cumpleaños de la Virgen. El día 21 se da la peregrinación porque, bueno, un día antes sale la gente para Punta Corral. Ahora, teniendo en cuenta que está el fin de semana, sábado o domingo, seguramente la gente va a salir antes también. Porque hay mucha gente que el día lunes trabaja. Y como el cumpleaños de la Virgen es inamovible el día, se festeja el propio día. Entonces, supuestamente va a ir gente entre el sábado y el domingo. La iglesia va a estar abierta, los salones van a estar abiertos. O sea, como para que la gente pueda llegar a Punta Corral. Exactamente. Y Claudia, ¿cuáles van a ser las actividades ya propiamente dicho en el Santuario de la Virgen el lunes, no el día del cumpleaños? Bueno, comenzamos en realidad el día domingo en la noche con el rezo de la novena, que es la última novena, digamos, a las 22 y 30. Eso va a ser arriba en el santuario. Claro. Toda la celebración se hace en Punta Corral. Y a las horas cero se le canta el cumpleaños feliz a nuestra mamita del cerro. Se la saca fuera de la iglesia, se sopla las velitas. Después, como todos los años, va un señor con saxo a cantarle el cumpleaños, a tocarle el cumpleaños feliz a la mamita allá. Hay bandas de sicuris también que participan. Y luego se hace una invitación, un app y algo calentito para que la gente pueda después ir a descansar. Perfecto. Eso es a las cero horas. Después tenemos el día lunes, que es a las 8 y 30 de la mañana, tenemos el desayuno, que es el chocolate para todos los presentes con facturitas. Y después tenemos también el que quiere tomar mate o cafecito, también hay para todos. ¿Y las misas a qué no van a hacer? A partir de las 9 y 30, 10 de la mañana, el padre ya llega a Punta Corral y comienza con las confesiones. Perfecto. Después de las confesiones, a las 10 y 30 aproximadamente, va a comenzar la misa. Perfecto. Una vez terminada la misa, se realiza la procesión, que está acompañada por las bandas de sicuris que asisten hasta allá. Esto quiere decir que van a estar llegando nuevamente a Tumbaya, el mismo lunes, cerca de las 10 y media, 11 de la mañana. De la noche, perdón. Claro, la gente, una vez que la gente termina, porque después de la procesión hay un almuerzo comunitario para todos los que llegan a Punta Corral. Una vez que termina, hay gente que ya comienza a descender por Tumalito o por Tumbaya.